Este programa es presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano, de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Saludos player, tengan todos muy buenos días, yo soy Abdias Arteaga Troconi y hoy es martes 9 de julio del año 2024. Bueno y aún me encuentro en la Florida, específicamente en la ciudad de Bradenton, a menos de una hora del estadio Tropicana Field, sede de los mantarrayas de Tampa Bay, que hoy recibirán a los Yankees de Nueva York. Y por supuesto que estando tan cerca a ese estadio, hoy vamos a presenciar ese encuentro entre los Yankees de Nueva York y los mantarrayas de Tampa Bay. Me voy a adelantar a darles un pronóstico muy atípico en mí en ese partido que hoy será a las 6.50 de la tarde. Y bueno, lo he analizado, he buscado la mejor opción de ese partido, pero la verdad es que hay otros encuentros que ofrecen cuotas de mucho más valor. Bueno, sin embargo, hemos tratado de buscar la mejor opción de ese partido y bueno, las carreras totales de ese juego están en 8 y para mí hoy esos dos equipos deberían hacer más de 8 carreras. Me parece que 8 carreras son muy pocas, así que si alguien quiere jugar algo en ese encuentro, la alta en 8 para mí es la mejor opción. Y bueno, mis estimados players, el domingo les di 3 equipos y ganaron los 3. Ayer les di 4 y ganaron los 4. Hoy les voy a dar 5 y aspiramos a que ganen los 5, pero ya ustedes saben que yo sigo haciendo mi estrategia con mucha disciplina y hago todos los días mi morocha con dos equipos y mi jugada directa a un solo equipo. Ayer mi jugada directa fue la de Cincinnati Runeline menos media carrera en una excelente cuota de menos 105, así que esa la acertamos ayer de manera directa. Les hice una lectura completa del por qué debería ganar Cincinnati en la primera mitad con su pitcher Andrew Abbott y así sucedió. Al final, bueno, ganaron los rojos de Cincinnati 6 carreras por 0 el partido ante los Rockies de Colorado allí en el Great American Ballpark de la ciudad de Cincinnati. Y también ganaron los mellizos de Minnesota y los bravos de Atlanta, que a la postre fue nuestra combinada de ayer, también ofreciéndonos una excelente cuota y también ganó el equipo de Texas muy cómodamente ante Anna Hain, 9 carreras por 4 y esa fue nuestra cuarta selección, que al final no la incluimos en nuestras jugadas del día de ayer. Así que en los últimos dos días vamos invicto de 7-7 y bueno, cada vez que eso sucede, que le metemos la directa y la morocha a la banca, a las casas de apuestas, es un buen pellizco que le metemos a las casas de apuestas y nuestra cuenta, por supuesto, y nuestro capital crece de manera importante. Y hoy no son tres ni cuatro los equipos que me gustan para ganar, sino cinco, pero ya se los voy a decir luego de este breve anuncio publicitario. Ya regreso con ustedes. Hoy la polla deportiva se jugará con todos los partidos. Son 15 encuentros que habrá hoy y tú tendrás que seleccionar solo cinco opciones. Como ya tú sabes, las opciones las puedes combinar como tú quieras. Podrás seleccionar juego a ganar, alta o baja, run line y también tienes las mismas opciones en la primera mitad. Así que haz tu combinación de cinco opciones en el día de hoy y cobra más de lo que paga tu parlay. Y si te caes con alguna acción, aún así tienes la posibilidad de quedar en el primero o segundo lugar y llevarte el premio. Ayer hubo un solo ganador con 19 puntos y cobró mucho más de lo que le correspondía cobrar con un parlay normal en esa combinación de cuatro opciones. Y los dos que llegaron en el segundo lugar cobraron sin aceptar su combinación de cuatro. De cuatro, acertaron tres y ganaron con 15 puntos. La polla deportiva definitivamente es el juego que está cambiando la manera de jugar y ganar con los parlay. Bueno, ayer fue un día espectacular. Disfrutamos de la playa en total relax y además de eso ganaron los cuatro equipos que señalamos por aquí. Y como les comenté, hoy no son tres ni cuatro los equipos que me gustan y que tienen la primera opción para ganar, sino que son cinco. Y el primero de ellos es el equipo de Baltimore, que hoy a las seis y treinta y cinco pm recibirán en su casa allí en la ciudad de Baltimore, en el Oriole Park at Candlejar a los cachorros de Chicago. Un juego de interligas en donde no hay que buscarle las cinco patas al gato. Baltimore es un equipo que está ocupando la primera posición en la división más difícil en todas las grandes ligas, como lo es la división este de la liga americana. No porque le han regalado los juegos, ni tampoco porque sus rivales de división hayan jugado mal, ni tampoco son regaladas las noventa carreras más que han anotado en comparación con el equipo de los cachorros de Chicago, que está ocupando la última casilla de la división central de la liga nacional en este momento. Así que para mí hoy Baltimore da cuenta de cachorros y hoy como home club seguirá manteniendo la punta de su división y su buen desempeño en el Oriole Park, donde ya tienen veintinueve ganados y solo diecisiete perdidos. Luego a las seis y cuarenta pm los guardianes de Cleveland que están visitando a los tigres de Detroit desde el día de ayer tratarán de nivelar la serie a uno por lado. Por Cleveland abrirá el partido Ben Lively con ocho ganados y cuatro perdidos y tres catorce de efectividad, mientras que por Detroit lo hará Quenta Maeda con récord negativo de dos ganados, cinco perdidos con seis setenta y uno de efectividad. Ayer Detroit blanqueó al equipo de los guardianes de Cleveland y el partido terminó una carrera por cero a favor de Detroit. Hoy no creo que se repita esta historia y lanzándole Quenta Maeda a los guardianes de Cleveland mucho menos. A Quenta Maeda le han hecho catorce carreras limpias en sus últimas tres salidas en trece y dos tercios que ha lanzado. Cleveland es un equipo productor de carreras. Cleveland ha hecho cuatrocientas treinta y seis carreras en ochenta y ocho encuentros que ha celebrado esta temporada, lo que le da un promedio de casi cinco carreras anotadas por partido. Así que ese blanqueo que le dieron ayer estos tigres de Detroit a Cleveland, no es algo muy difícil de ver nuevamente. Así que esta será mi segunda selección en el día de hoy. Y como les dije, en total son cinco los equipos que tienen un gran chance para ganar en el día de hoy. Y ya les hablé de Baltimore y Cleveland y los otros tres se los voy a comentar a todo el que se una a mi suscripción personal a través del más uno cuatro cero siete cuatro ochenta seis ocho cero cinco. Y si usted de verdad no tiene para adquirir una suscripción de tan solo cincuenta dólares por treinta días, pero quiere obtener la información completa en el día de hoy, escríbame igualito y pague lo que usted quiera o pueda. Pero por ahí hay un dicho que dice que regalado se murió. Yo entiendo que a través de YouTube y otras plataformas, todos los que hacemos este tipo de contenido estamos en la obligación de orientar y brindar la información de calidad para todos los que nos siguen, pero el público también debe entender que todo no puede ser regalado todo el tiempo y hacer este programa todos los días de manera gratuita de verdad que no es fácil y poner todo el conocimiento y la experiencia a su disposición al cien por ciento sin obtener un beneficio económico es más difícil aún. Entiendo que así es la dinámica en las redes sociales, pero este tema en particular del que hablamos aquí en este programa todos los días es un tema que de alguna manera produce un beneficio económico para todo el que escucha y por supuesto que juega con disciplina y sigue nuestros picks. Entonces pienso que es justo que exista una retribución económica en función de la posibilidad de cada quien. Imagínense que ustedes tengan que ir al médico a obtener un diagnóstico y un tratamiento para cualquier problema de salud o padecimiento que usted tenga y el médico le diga si venga y pague lo que usted quiera. Eso no existe y usted va para el médico que más confianza le genera y bueno tendrá que pagar lo que ese médico le cobre. Yo soy uno y ustedes son miles y con un granito de arena que aporte de cada quien podremos mantener este canal durante toda la temporada y mucho más y ustedes podrán seguir obteniendo los beneficios de esta magnífica información que ofrecemos a todos ustedes todos los días. Así que si está dentro de tus posibilidades y lo quieres hacer, escríbeme para que obtengas la información completa del día de hoy y todos los días que quieras, pero paga por la información porque gratuitamente lamentablemente no la puedo suministrar porque detrás de mí hay un equipo de personas que hacen posible esta transmisión todos los días y bueno esa gente también necesita comer como dicen por ahí. Así que si no puedes pagar tu suscripción mensual, bueno puedes pagar lo que tú puedas diariamente o semanalmente y con eso bueno que estarás contribuyendo a la difusión de este canal que también te pedimos que si no puedes pagar entonces ayúdanos en la difusión de este canal y suscríbete si no estás suscrito y suscribe a todo el que puedas para que cada día el canal sea más grande y ese costo se pueda dividir entre muchos más. Así que no creo que sea mucho pedir y sé que la gran mayoría de ustedes me entenderán y por supuesto habrá otros que me dirán que no están de acuerdo y que bueno que cierre el canal si no me da para mantenerlo, pero esa no es la idea. Y si alguien tiene algún negocio que crea que nuestra publicidad le puede servir y ayudar a impulsar su negocio de emprendimiento, también estamos a la orden. Así que les deseo que tengan todos un excelente día. Yo por lo pronto disfrutaré de este último día de estas cortas vacaciones de verano aquí en la Florida. Hoy estaremos en la piscina y por la tarde iremos a presenciar el juego entre los Yankees de Nueva York y los mantarrayas de Tampa Bay. Bueno, bendiciones para todos y nos hablamos por WhatsApp. Bye bye. Este programa fue presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Compromisa Social Media.